Hoy les voy a presentar a Vortus Lear. Vortus Lear es un artista londinense, significa que vive en Londres, lejos de nuestro país, cruzando todo el océano. En Londres, donde él vive, iba todos los días a su trabajo caminando desde su casa y veía que todo era muy aburrido, era triste y le faltaba algo. Un día, a la salida de su trabajo, pensó que él podía hacer algo para que fuera más divertido y fue hasta la casa de su mamá y le pidió los dibujos que él había hecho cuando era chico, cuando tenía aproximadamente 5 años. Miró los dibujos, los observó y decidió dibujar monstruos, pero no monstruos que asustan, monstruos muy divertidos. Los miró, los copió y los dibujó sobre papel de diario. Luego, decoró todo el recorrido de su casa hasta el trabajo. Hoy, yo los invito a realizar un monstruo, como los que realizaba Ler, con los elementos que tengan en casa. Pueden utilizar fibras, pinturitas, crayones, tizas o las pinturas que aprendimos a realizar los otros días. ¿Se acuerdan las pinturas y las acuarelas? Con esas, también podemos hacer nuestros monstruos. El soporte que vamos a utilizar, donde los vamos a dibujar, puede ser diarios, revistas, cajas o lo que ustedes tengan en casa. Revisen en nuestra caja de materiales a ver qué encuentran y sobre qué pueden dibujarlos. Nuestros monstruos pueden tener dos cabezas, tres ojos, cuatro bocas, muchas narices y muchas orejas. Eso, se los dejo a ustedes, que saben hacer unos monstruos preciosos. Quiero que me sorprendan. Cuando realicen su monstruo y lo terminen, le piden a un adulto de la familia que le saque una foto y nos mande esa foto al mail de las señoritas. Así nosotras después podemos armar una hermosa galería de arte con todos los monstruos que ustedes realizaron. Gracias.